bienvenidos amigos en esta vez bienvenidos amigos en esta ocasión vamos a aprender cómo conectar el iphone y transmitir los datos de audio directamente a ableton live sin tener que usar el cable análogo para evitar la transferencia análogo digital y así tener una calidad de audio más pura lo que primero tenemos que hacer es conectar nuestro iphone con el cable correspondiente hacia su computadora una vez conectado nos vamos hacia las utilidades del sistema que está dentro de aplicaciones utilidades y configuración de audio y de midi una vez aquí si es que se nos abre el estudio de midi nos vamos a window ventana y hacemos clic en los devices de audio aquí vamos a ver que tenemos el iphone listo para hacer conectado al computador y ahora ya está conectado el iphone como una fuente de entrada de audio ahora nos vamos a ableton live nos vamos a las preferencias y en las preferencias en la entrada de audio buscamos el iphone y nuestra salida de audio sería nuestra interfase de audio o si es que no tenemos interfase sería la salida de audio que está dentro del computador tenemos un canal de audio entonces activo la entrada y así es como se graba el audio de un iphone muy fácilmente directo a ableton live gracias por su atención